La Audiencia Nacional ha condenado a 19 años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo en la primera sentencia dictada en el marco de la macrocausa tándem, donde se investigan los encargos privados que habría realizado a través de su grupo empresarial. El tribunal le condena por los delitos de revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, pero le absolve del delito de cohecho. En la sentencia, la sala de lo penal condena a Villarejo por tres piezas distintas, correspondientes a los encargos Iron Land y Pintor. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba para él una pena conjunta de 83 años de prisión.